No sé por qué No puedo volver a ser el mismo de antes Somo más percosés Creo que tengo la muerte delante Y no voy a volver Porque yo he aguantado bastante Creo que volví a caer Ya me quedan pocos años restantes Hola, me puse un apolo Estoy demasiado solo Y a todos les di un follow Se me acabaron los datos Nadie está llamando Y nadie se preocupa ¿En qué me está pasando? Soy el niño raro de la clase Tengo las mismas ojeras Estoy tirado en el piso Mi sangre con las tijeras Mi madre me está abrazando Mientras que mi hermano llora Lo sabía de hace tiempo Sé que ya llegó mi hora Y yo no sé por qué No puedo volver a ser feliz como antes Ya otra vez me drogué Y mi doctora no puede salvarme Y sé que cuando esté En el atajo ya va a ser muy tarde Marder 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 Gracias.